Alumnos de la Unidad Académica de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Zona Norte, cumpliendo con el lema de inclusión social, realizaron una brigada de nutrición comunitaria en Taxco, el Viejo, beneficiando aproximadamente el 80% de la población. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder trabajar un proyecto que se encuentra vinculado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el cual estamos valorando a todos los niños menores a 5 años. Estamos haciendo una prueba que se divide en tres ejes, que es evaluación de hemoglobina para determinar anemia, cálculo de peso y talla para evaluar el estado de nutrición, en este caso usamos las curvas de crecimiento, y también estamos haciendo un test que se llama tamiz de neurodesarrollo, y nos ayuda justamente a evaluar el desarrollo neuronal de los niños. Poniendo en práctica lo aprendido en el aula de clases y capacitados por personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Estamos trabajando con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Licenciatura de Nutrición, para que aprendan a hacer vigilancia nutricional en niños menores de 5 años, y detectar desnutrición, principalmente anemia, problemas de neurodesarrollo, y en algunos casos sobrepeso u obesidad. Las familias beneficiadas se sintieron agradecidos con los estudiantes y médicos por la brigada que permite conocer el estado de salud de sus hijos. Tiene mucha importancia para los niños, para saber cómo llevan su crecimiento y su desarrollo, para que sea un niño sano, que vaya creciendo bien, sano, y aquí nos damos cuenta si el niño tiene alguna enfermedad o está bajo de peso, y pues es muy importante eso, saber nosotros los papás. Al concluir las actividades, los alumnos regresaron al aula de clases para hacer un análisis de todos los estudios realizados y planear nuevas estrategias para brindar la mejor atención médica a las comunidades rurales. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guagro.